Pues saludar con muchísimo gusto ya para cerrar esta mesa y continuarla y cerrar esta mesa a la queridísima Laura y a la queridísima Lina Duarte. ¡Vamos a otros temas! ¡Vamos a otros temas! ¿Por qué estar en este tipo de cosas? Fíjense, queridas compañeras, hoy en la mañana el presidente López Obrosa tuvo que aclararlo, pero durante todo el fin de semana empezaron a circular la noticia falsa. Y mire, este no es el quién es quién de las mentiras de la semana, pero durante todo el fin de semana comenzaron a circular la noticia de que supuestamente el gobierno de México iba a agarrar los fondos del retiro de las pensiones y lo difundieron falsamente en los medios de comunicación tradicionales, bueno, corporativos. La Secretaría de Hacienda tuvo que aclarar que eso era una mentira y hoy el mismo presidente López Obrador lo dio a conocer. Te pido tu opinión, Laura, sobre esta situación. Pues mira, es igual, Toño, saludos también, gracias, el saludo, el reemplazo. Pero mira, es al final de cuentas pan con lo mismo y pan, no me refiero al alimento, sino a esta corriente ultraderechosa que siempre tienen mucha, mucha necesidad de untar de la porquería que ellos generaron a lo que se está haciendo ahora. Y definitivamente, pues el presidente tiene toda la razón. No es él el que inventó esto del ahorro para el retiro. No es él el que trasladó las deudas de los machuchones al pueblo. No es su gobierno el que se dedica a desviar fondos del gobierno a los bolsillos de sus amigos. Y menos va a ser el que reetiquete o cambie la naturaleza de los fideicomisos para quitarlos de dárselos a los pobres y transformarlos en recursos para sus amigos. Al contrario, en este reordenamiento de fideicomisos que emprendió el gobierno desde el principio, justamente tiene la misión, la idea del presidente de que se quiten todos los fideicomisos duplicados o multiplicados para que el dinero que se destinaba a malos llenas, a los hijos de políticos, a los machuchones, a las becas de los, pues si eran fifís con nuestro dinero, en realidad se utilice para lo que funciona. Y en este caso, pues la nota que de volada fue emitida por el propio secretario de Hacienda fue muy, muy oportuno para explicar que en este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios no hay ningún objetivo oculto, no se trata de quitarle a unos para ponerle a otros y menos si se tratara precisamente de fondos de dinero de los que se destinan a los pobres. Y en este caso, pues al secretario de Hacienda, pues que tiene toda la credibilidad y además es un hombre serio, pues no se le puede escatimar que la nota que emitió es sumamente explicativa y pues obviamente el objetivo de este fideicomiso pues no va para darle recursos a sus amigos, sino precisamente para que el gobierno federal aporte recursos para que se integren a los lugares o a las personas hacia los que se dirigen. Entonces creo que es pura mala leche, vimos a Marco Cortés transformado ahora en un estadista. O sea, yo no sé de dónde salen estos personajes con semejantes ideas retorcidas pero es eso, nada más ganas de contaminar, digamos que mienten para hacer conversación, Toño, porque si de verdad trajeran plan, si trajeran con qué empezar a estructurar una propuesta de gobierno alternativo, no tendrían que salir con estas mamarrachadas para desprestigiar al gobierno, para asustar a la gente que le van a quitar sus ahorros del IMSS, del Issste, del Infonavit, de los bonos de pensiones, para que la gente empiece a repudiar al gobierno. Esa es la única finalidad, que la gente tenga miedo. ¿Por qué? Pues porque el miedo paraliza y no te deja ni siquiera razonar. Entonces, en este caso, es una estrategia muy burda de hacer querer ver al gobierno federal con sus instancias, en este caso, pues la hacienda pública, transformando fideicomisos en instrumentos de pauperización de los pobres. Entonces, vaya, no le crean a Marco Cortés. Yo creo que hace tanto daño como, no sé, las drogas como el alcohol. Por favor, sean críticos, sean conscientes. El gobierno ha hecho todo lo posible para revertir estos efectos nocivos de fideicomisos creados a modo para beneficio de los hijos de antiguos beneficiarios que eran políticos y personajes bastante nefastos. Entonces, hay que darle la importancia que tiene porque es una noticia que puede convertirse en un medio de presión de parte de la gente, pero nada más en su justo nivel. Si proviene del pan, no crean, amiguitos, porque nada de esto puede ser verdad. Buen consejo, buen consejo, querida Laura.